Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bombeiro e PM es la misma cosa. No puedo crecer de moda para huir de responsabilidad. No puedo crecer de moda para huir. No puedo crecer de moda. No puedo crecer de moda para huir. No puedo crecer de moda para huir.